Gilela como orcores, joko joko tilaba Gilela como orcores, joko joko tilaba Tani sa dekhaade gori, dhodi akke bilaba Marotave, jana gori, koli akke tilaba Tani sa dekhaade gori, dhodi akke bilaba 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 São dekhaade kakse bilaba Tani sa dekhaadega bakke bilaba Ta Dragu es and jokke koni urocol7 Tani sa dekhaade gori Tani sa dekhaade gori, tadi akke bilaba uyor sanj�wa gori, dhodi akke bilaba ¡Ey! 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 ¡Ey!